Luego de que hace unos días cuando Moni Vidente se encontraba en el programa de televisión Sale el Sol y se moviera una jaula, hubo varias especulaciones de que lo que hacía que se moviera era un fantasma, a lo que después la misma Moni Vidente salió a aclarar el tema y dijo que no era un fantasma sino el mismo demonio quien las echa, pues dice que se la quiere llevar porque ya tiene muchísimos seguidores y el demonio sabe que ellos hacen lo que ella les pide y ella a todos sus seguidores les pide que recen y alaben a Dios, algo que al demonio no le agrada, por lo cual se hizo un tatuaje de un ojo que supuestamente le permitiría ver todo como símbolo de protección y aunque ya anteriormente se había hecho uno donde se le cuestionó si era illuminati, lo cual siempre negó, pero con su nuevo tatuaje aunque no se le parece mucho al ojo que usan como marca los illuminatis, aún así hay quienes a través de redes sociales le siguen cuestionando si pertenece a esa secta, la vidente compartió a través de su cuenta de instagram el nuevo tatuaje de un ojo en su brazo que sería el ojo de Horus de protección contra los demonios y malos espíritus y es que la vidente dijo que no le quedó otra que realizarse el ojo de Horus, pues recientemente se filtró otro video de ella junto a María Cetina y Paulina Mercado, donde mientras que ellas hablan del color de las esferas del árbol de navidad, parece ser que otro demonio se manifestó en el set de grabación y ustedes creen que monividente en verdad tenga poderes sobrenaturales o solo sea una farsante más. Si te gusto este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. Chau! 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 Chau!